Es una bendición de Dios y un privilegio el haber nacido en este Chaco querido, tierra de gente buena y sincera, donde cantan coplas y bailan chacareras. ¡Primerita mi hermano! ¡Hazgrito! Chaco querido, mi pago natal, tierra del quebracho y el algarrobal. La chaqueña la quiere festejar, al 12 de agosto fiesta del lugar. Chaco querido, pago y tradición, te llevo en el alma y en mi corazón. Un día me fui buscando otro rumbo, pero volví a mi Chaco profundo. No habrá mejor lugar en el mundo. Sabia extrañar los años nuevos, quería estar con mi vieja y los abuelos, como un sorcero, cantarle a mi pueblo. ¿Cómo olvidar aquel viejo pago, si allí aprendí mis primeros pasos y un rancho que me alzó en su regazo? ¿Cómo olvidar mi pago querido, si allí quedó mi sueño de niño, por ser cantor por este camino? El cantar de las charatas me hace recordar, a mi ranchito y mi mamá, allá en el Tuzcal. Recuerdo el cantar de las charatas, donde dormía, y a los cueritos de ovejas que yo vendía. Ya ni los arcones quedan de la enramada, donde mateaba mi vieja por las mañanas. Ya me voy chacarerando, para no peñar, si van vino para el estribo, me quiero machar. Yo quise darte todo mi amor, pero la vida me demostró, que tu amor es como un picaflor, que de mi lado voló. Vos te fuiste sin decirme adiós, sin explicar ninguna razón, cosas tan raras que tiene el amor. Te rompen el corazón, muchas veces te rogué, hasta tu racho llegué, ingrata tú me ignorabas, y yo no entiendo por qué. Viene sonando un violín, y con ella bailaré, y cuando el baile termine, yo ya la conquistaré. Ahora le toca un calmosito. Chinita te cantaré, para ti solo seré, en las ancas de mi postro, pa'l rancho te llevaré. Tiene una pena mi amor, quiere encontrar felicidad. Aunque me cueste seguir y encadenar mi libertad. Tiene una pena mi amor, quiere encontrar felicidad. El amor con un apuro, no quiere ver, lo que el corazón te dirá después. Si sigues el grito de la pasión, seguro que la herida no persigue la razón. Tiene una pena mi amor, y no sé bien cómo explicar. No queda más remedio que sugerir, en un zarandeo poder conseguir, alguna sonrisa que diga sí, que viene medio giro, ya veremos si es así. Tiene una pena mi amor, quiero encontrar felicidad. Ya no me hagas sufrir vidita, que se venga la segundita. Tiene una pena mi amor, pero al girar puedo decir. Que unos ojitos de miel, ya me lograron predecir. Tiene una pena mi amor, pero al girar puedo decir. Que ya no me importa si esta pasión, era un jaque mate a mi corazón. De punta y de taco lo puedo ver, que para la segunda ya te puedo convencer. No soy ningún picaflor, pero al amor puedo jugar. Me queda poco tiempo para el final, el último giro para expresar. Y estoy medio loco por describir, un beso de su boca que me tiene pa' morir. Esta penita de amor ya se me fue gracias a ti. Si mis ojos no te vieran más y acaso pierdo tu amor, yo prefiero la oscuridad, si verte no puedo. No sabría como respirar, si me dijeras adiós. Porque el aire te llevará paloma en tu vuelo. Sin tu cuerpo donde navegar naufragaría mi amor. Y sería un río sin mar, sin rumbo ni puerto. Sin sentido yo prefiero estar que andar sentido por vos. Qué sentido tienes seguir, buscan si te pierdo. Chacareras voy cantando de corazón, voy siguiéndole las huellas a mi gran amor. No ha dejado rastro alguno donde andara. Yo la busco cielo y tierra, no la puedo hallar. Chacareras voy cantando de corazón, voy siguiéndole las huellas a mi gran amor. Chacareras voy cantando de corazón, voy siguiéndole las huellas a mi gran amor. Y es tan profunda tu herida. Déjame curar la pena de tu corazón dolido. Ven a llorar en mi pecho y que se la lleve el olvido. Eso quieres, por eso llora tu padre. Ya no brilla tu mirada, no quiero verte dolido. Igual como una paloma que canta triste y sentida. No quiero verte llorar, no quiero que sientas pena. Aunque sea por esta vez, déjame verte contentar. que canta triste y sentarte. No quiero verte. Y que sea por esta vez. Que canta triste y sentarte. Sobre tu amor. Y que sea por esta vez ya con caída. Y que sea por esta vez ya con azul. ¡Gracias! Por querer ser un picaflor hasta tu morada llegué Y sin darme cuenta por tu amor lloré Siempre ha sido mi corazón, medio arisco para el amor Pero al ver tus ojos, mansito ablocó Es de piedra tu corazón, donde sin querer tropecé Y en su trama fría, dos y me enredé Pero si el destino me quiere alejar Pase lo que pase, no te voy a olvidar Río hermano, sos mi sangre, sos el eco de mi voz Y paraguas en tus barrancas, como el sauce tierno soy Cuando pasa tu crecida, un remanso solo sos Y el silencio de tus costas, me dio el tono de canto Camalotes que florecen en tu largo caminar Y mi coplarisca se hace, viento norte en tu arena Y un marisco como un potro que galopa sin parar Y el puerto la valla y sabe que te vas buscando el mar Que se venga ese gatito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Same! ¡Same! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Same, señorita! ¡Vamos! 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 y ¡Sapote! 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 En el pago donde vivo, muy lejos del pico mayo, se llaman las tres colpanas donde trilla mi ganado. Muchas leguas yo he andado, para encontrar lo que yo tengo, en la vida soy feliz, por eso vivo contento. ¡Oh, víctor viejo, querido! Y para los carnavales de los Valdés regresaba Lleva truene y refusiles, sus prendas lo esperaba Es un hombre dedicado, querendón y muy audaz Cuando monta su caballo, el Lurdiagui no es capaz